Rappu, tienes que ser más ordenada. Aprende de tu hermano Felipe. Ay, sí, Felipe, Felipe. Como todo él lo hace, pero... ¿Quieres que mañana te ponga flores en tu cuarto? Sí, tráeme violetas. Eso me hace bien. Muy bien. Voy a ver la comida. ¿Vienes del cuarto de mi hija? Sí. Y dime, ¿cómo está? ¿Cómo la has visto? ¿Está triste, deprimida, molesta, no sé? No, ella está muy bien. Bueno, qué bueno. Qué bueno, porque después de lo del desmayo y además lo que pasó ayer... Diana, deja ya de preocuparte. Hola, amor. Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Terrible. No sabes la cantidad de memes que hay sobre la fiesta. No entiendo cómo hay personas que pierden el tiempo haciendo daño. ¿Qué haces? Bueno, estoy mandando mails a nuestras amistades para disculparnos por lo sucedido. Amor, tú sabes que no fue nuestra culpa. Sí, no sé, amor, pero sabes que prefiero hacerlo, así que déjame. Ay, sácame una duda. ¿Cristina y Matías fueron a la fiesta? Porque no me acuerdo haberlos visto. No, no fueron. ¿Qué, no te enteraste? ¿Qué? ¿Bruno? ¿Su hijo? No es su hijo, es adoptado. A los 25 años el muchacho se viene a enterar que no es hijo de ellos. Está destruido, molesto. No quiere saber nada de ellos. ¡Nosotros no somos unos vulgares ladrones! ¡Hemos venido acá a darles una lección! ¿Elección? ¿Qué lección nos van a dar, ah? Son unos vulgares delincuentes. Por gente como usted no progresa el país. No le voy a permitir que venga aquí a mi casa a malograrnos la fiesta. Delincuentes vulgares. Ladrones. ¿Tú con qué descaro dices eso, ah? Tú eres igual a estos malditos. También te pones una máscara. Y tú eres aún peor porque le estás dando a la gente que más quieres. ¡Mentirosa! 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 Mi amor Violeta Sí, sí, todo bien Descansa Sí, sí, todo bien